¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, buenos días. Calculo que un poquito emocionado estamos acá con Checho, también no podemos querer porque es una imagen realmente muy linda la que estamos viendo. Muchas gracias, muchas gracias y bueno, sería esta oportunidad para poder encontrarnos con el Papa Francisco. Y sí es un hecho histórico porque uno entiende que hay pocas posibilidades de que un artesano de las zonas rurales puede estar en estos lugares, ¿no? Y creemos que los tejidos son un vínculo para mostrar el trabajo artesanal de mujeres de la puna y de todo el país. Sin lugar a dudas. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos. La verdad que me sumo aquí a lo que dice mi compañero, es súper hermoso y emocionante todo esto que te está pasando. De hecho, hasta en tu voz se siente la emoción de haber podido estar con el Papa. Y me gustaría saber cómo ha sido todo este proceso de este tejido de la manta, que tengo entendido que han sido más de 30 tejedoras que han estado participando. ¿Cómo se ha decidido qué manta hacer, qué colores usar? ¿Cómo ha sido todo ese proceso y esa gestión? Esta manta fue planificada por un programa nacional, Matria. Sí. Es un programa nacional que lo venían trabajando desde los años anteriores, donde se visibiliza mucho el trabajo artesanal. Sobre todo, se identifica a las artesanas de todo el país y a partir de ahí se arma propuestas. Por ejemplo, ferias, desfiles, muestras en museos y ahí me contaba Roxana Amarilla, que es la directora de este programa junto a la secretaria de Turismo de la gestión anterior, que les parecía importante armar como un tejido colectivo que incluya a todas las mujeres de la Argentina y que se simbolice en un manto para el Papa. Es un manto y donde se visibiliza todo el trabajo artesanal de cada región y de cada materia prima. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con fibra de llama hechos en telar y otras tejedoras de emisiones usaron el algodón, el tucumán, la seda, el sur, la oveja, las comunidades de Wichí de Salta, del Chaco, el Cháguar. Entonces era como simbolizar todo eso y qué importante es el valor de la materia prima que tenemos en nuestra región. Sin lugar a dudas. Esa es la idea, mostrar las técnicas y los saberes de cada pueblo. Graciela, vos sabés que vemos esta imagen, que obviamente la tenemos en el Instagram de Todo Jujuy, que la gente la puede ver ahí y conocer un poco más acerca de la historia de este histórico encuentro. También la puede encontrar en Todo Jujuy, que es el portal más elegido por todos. ¿Qué te dijo el Papa cuando le entregaste esta manta? Porque se los vean los dos muy sonrientes y también te quiero preguntar qué sentiste en ese momento porque debe haber, y corregime si me equivoco, como una energía muy especial. Sí, el Papa Francisco tiene un buen humor, tiene mucha alegría. Sí, un poco, porque también no pensé que esto se iba a hacer tan importante para los medios, porque bueno, uno va y entrega y bueno, pero cuando llegué con el cambio de horario, con el cambio de horario y que no puedo responder todos los mensajes y vi también en todos los portales la noticia y dije, guau, es como que uno no piensa que va a generar esto, ¿no? Sí, gracias. Pero el mensaje más bonito del Papa es que dijo que sigamos tejiendo, que el arte nos va a salvar y que el arte nos permita ser creativos. Y él pensó que ese manto lo hicimos en un solo lugar. Entonces, entre broma nos decía, seguramente que se pasaron charlando todo el tiempo, o como chumeando. Pero bueno, así como un broma y después le expliqué que no, que el manto se había hecho en diferentes partes. Así que después lo unimos, pero fue re lindo el encuentro. Grae, es recontra válido el emocionarse, lo estamos hablando acá con Checho, porque estuviste con el Papa, nada más y nada menos. Vos me decís, me emocioné porque estuve con el Papa. Y sí, cualquiera estaría llorando, Grae. Así que te queremos agradecer eso tan lindo que transmitís, y sobre todo porque es un orgullo para nuestro Jujuy, Checho. Por supuesto que sí, Grae. Recién decías que el Papa les dijo que el arte nos va a salvar. ¿Es así? Sí, sí, tal cual. ¿Cómo ha sido para vos, siendo una artista, siendo una tejedora, recibir ese mensaje tan profundo y tan bonito? Que yo lo vivo como el arte, como una oportunidad. Como hacer algo que no, que amamos hacer y que también eso nos permite vivir, sostener nuestra economía. Y es tal cual, o sea, el arte nos permite ser creativos, pensar en esto colectivo. Nosotros tenemos una marca colectiva que pensamos en incluir a los que quieran sumarse. Y es tal cual, vivir con alegría. Cuando uno teje, teje de la mejor manera, y uno no sabe para quién va ese tejido. Nosotros cuando nos dijeron la propuesta que era para alguien especial, y no sabíamos que era para el Padre, que no. Y lo tejimos con amor, de la mejor manera. Y pensamos en esto, ¿no? ¿Quién lucirá nuestras prendas? ¿Quién disfrutará de eso? Y que son con materias primas nobles, que no contaminamos, que trabajamos en grupo. Creo que fue hermoso escuchar al Padre que decir, que felicitarnos por nuestro trabajo. Y es eso, es visibilizar las manos artesanales de la puna. Ajá. Es valorar los saberes de nuestras abuelas. Creo que tiene que ver toda una conjunción de saber y estar, ¿no? Así que, orgullosa de poder haber vivenciado, pero también con mucha responsabilidad, porque el Padre nos convocó para hablar sobre todo las temáticas de la crisis social que estamos viviendo, la contaminación, la crisis económica, la crisis social. Y entonces, ¿cómo abordar y empezar a trabajar con alianzas, con diferentes instituciones, decisiones políticas, decisiones de cada uno para nosotros poder sensibilizar y cuidar nuestra pacha? Si nosotros no cuidábamos nuestra pacha, no podríamos tener la llama, no podríamos tener la fibra, no podríamos seguir tejiendo. Entonces, la idea es transmitir eso, ¿no? ¿Cómo, de qué manera nos comprometemos a cuidar nuestro medio ambiente? Sin lugar a dudas. Gracias. Agradecemos por esta charla y por estos minutos con la mañana del 4. Beso grande. Gracias. Muchas gracias.